Este es el episodio 24 de The Alejandro Hernández Show Y no puede ser que a uno no lo dejen comprar tranquilo Yo salgo un día a comprar ropa porque ya la gente se sabe de memoria mis franelas Y hasta las veces que me las he puesto Entonces uno llega a la tienda, normal, empiezas a ver las cosas Y se te acerca una muchacha con la caligüeva mil Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Y típico que le sacas el culo diciendo Gracias A su orden Sigues caminando por la tienda ¿Qué talla buscaba, señor? Ese, pero solo estoy viendo, tranquila, gracias Ok Caminas un poco más y te das cuenta de que todavía tienes atrás a la vendedora De esas solo están en L Provoca decirle, mija, ¿hasta cuándo me vas a oler los peos? Hey, yo te entiendo, ese es tu trabajo, pero déjame ver la ropa tranquilamente El caso es completamente diferente cuando vas a comprar en el centro O hablando de Maracaibo en nada más y nada menos que The Little Bitches Mejor conocido como Las Playitas Ahí alguien va caminando y llega un coño y le salta Pácata Hey mamita, ve los blue jeans de moda Paladamita, ve dos por uno, barato, rápido, se agota Y dicen que es un blue jean de moda Y en el... En el bolsillo de atrás tiene un diseño con rosas y... Y en el bolsillo de atrás tiene una... Vergación, no joda Dicen que es un blue jean de moda Y en el bolsillo de atrás tiene un diseño estrambótico con rosas y demás parafernalia Buenas tardes, mi amor, aquí tenemos las pantaletas, los interiores ¿Qué querías, mi vida? Estaba buscando unos boxers Boxers, hey, yo no hay que Búscame ahí unos boxers para el carajito de este que está aquí, ve Vainación, que yo me estoy muriendo del calor No venga Demasiado calor Es un secreto Creo que está muy chiquito Vainate, como que tiene el huevo grande Hey, yo no hay que Mira, se me era el favor de buscar uno más grande aquí Para el carajito, que vergación, este calor me va a matar a mí Yo no sé, o sea, me voy a derretir Presentimiento Entonces muchos chamos llegan contentos con sus interiores nuevos Se toman una foto sin franela y la suben a Facebook donde se vea la marca del interior Lo mejor de la foto es definitivamente el Leo que resalta en los interiores Marico, ya sabemos que te lo compraste en las playitas Pero te puede pasar que el vendedor de la tienda no te persigue Sino que tiene esta necesidad de que tú te lleves la tienda completa Entonces tú te estás probando la ropa Y ves como se van acumulando más camisas y pantalones Más camisas y pantalones Más camisas y pantalones Ey, un momentico Mira, aquí te traes unas franelitas preciosas Deberías probártelas a ver si te quedan Y son unas vainas horribles que nunca comprarías Te vas a otra tienda donde hay rebajas Y esa vaina va a estar hasta el culo Porque, ajá La situación, uno tiene que ahorrar su cobrito Y cuando entras te llevas la sorpresa No hay talla S Te jodiste ¿Por qué coño uno tiene que ser tan flaco? A mí dejo una M con la esperanza de que Coño, quizá me quede bien Y terminas pareciéndote al malandro que te robó el celular el día anterior Esto no le importa a la vendedora Papá, te queda excelente Precioso Pero eso no es nada Peor es cuando vas a comprar con una mujer Que, además de ser compradoras compulsivas Le buscan el más mínimo detalle a la ropa Ay, no sé Creo que me veo muy gorda Bueno, a mí me parece que te queda bien No sé, déjame buscar otra talla a ver Ey No sé, ninguna me cuadra Pasemos a Twitter Creo que ya era hora de que yo hablara de Twitter El problema es que Facebook es más popular Y por eso me enfocado en él Y si no tienes uno es probable que no entiendas lo que voy a hablar Pero abrite una cuenta chico, es gratis Y me seguí Hace tiempo publiqué en mi blog una lista de los tipos de seguidores Pero aquí voy a incluir también a la gente que sigue El cortanota Supongamos que todos están hablando del concierto de tal artista en Venezuela Veremos tweets de fans a rechos porque los demás están en el concierto Y ellos no tenían plata para pagar la entrada Y veremos tweets de los fans en el concierto Usualmente escritos en mayúsculas y con una sobredosis de signos de exclamación En el concierto de la tigresa Demasiado bueno, marica Y siempre va a venir el cortanota y dirá Dejen el excite Dios, podrían dejar el excite con el concierto gracias a la gerencia Ve, ¿sabes cómo es la verga? Yo hablo en esta verga lo que a mí me da la gana Y si no te gusta me da yo un follow Y dije verga dos veces Y después de eso sale el cortanota diciendo Ahí se picó Y todo es Ahí se picó Y sigue Ahí se picó Mer huevo, mija Estos se caracterizan por hacer tweets corta vena Probablemente son familia de ugly truth Ya que son expertos en decir lo obvio Hablan del amor, la amistad Y no son emos porque no tienen el peinado El amor es eso que te pasa cuando la ves Y el corazoncito se te acelera a 200 pulsaciones por minuto No me diga ahí Es increíble como hay tanta gente hipócrita en el mundo Si todos fuéramos sinceros viviéramos en armonía Mojón, marico El rebuscado El rebuscado no te deja tuitear en paz Así de simple Tú haces un tweet muy popular que resulta ser muy retuiteado Y bueno, siempre vendrá el rebuscado a buscarle el más mínimo detalle al tweet para arruinarlo Para poner un ejemplo vamos a inventar algo sin sentido El amor es como la mayonesa Solo le hace falta la salsa de tomate para estar completa Y sale el rebuscado a decirte Mi alma, pero si la mayonesa no se enamora ¿Cómo vas a relacionar el amor con la salsa? Huácatela Vergación Callate Callate La etiqueta de divos se la gana aquel que sigue 200 personas y lo sigue en 2000 Aunque en la mayoría de los casos los divos son artistas que solo siguen a 70 y lo siguen 100 mil Algunos no responden las menciones lo que hace que la gente se altere y digan cosas como Mardito divo, ¿qué coño le cuesta seguir y responderle a uno? No, 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 es que me arrecha esa verga, me arrecha Este huevón se cree la gran verga y vive en motocross En fin, el anti-divo se da mala vida porque otro no responde o no sigue a mucha gente Pero yo les hago una pregunta Si te dieran la oportunidad de cambiar tu cuenta de 400 followers y 425 followers por una con 3000, ¿lo harías? Te convertirías en aquello que tanto criticabas Yo sé que en el fondo todos quieren ser un mardito divo A estos no les importa la calidad de tus tweets ni los de ellos mismos Solamente quieren seguidores y ya Después de seguirte seguro te hacen una mención con lo siguiente Por último tengo que mencionar algo que a mí me pasa mucho Y es que la mayoría de los seguidores no entiende el sarcasmo ¿Cuál es el problema? Que cuando hago un tweet como este la gente cree que soy un ignorante Acabo de ver la peli Avatar Ey, de más horrible mi alma O sea, esos muñequitos azules le dan asco No sé cómo alguien soporta eso, fuchi Entonces alguien viene, cree que se la estás comiendo y me dice Avatar es con B de vaca, bruto Ignorante, búscate un diccionario Y ahí es cuando te dan ganas de no tuitear más nunca O de no leer tus menciones más nunca Y vas a llorar Estoy seguro que hay más casos en Twitter Si ustedes tienen alguno lo pueden dejar en la sección de comentarios El siguiente video puede tomarse como un test de resistencia ¿Podrás digerirlo? Suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Y le pueden dar a like en facebook.com Diagonal Alejandro Hernández FB Cualquier otro Facebook es falso Chao pues